Buenas noches licenciado ¿Cómo están? Muy buenas noches queridos compañeros perdón por la tardanza pero ya estamos aquí bienvenidos un gusto poder compartir con ustedes esta clase correspondiente a ciencias naturales bienvenidos a cada uno de ustedes licenciado buenas noches Buenas noches compañero Buenas noches licenciado Buenas noches mis queridos compañeros un gusto poderles saludar ya en estas últimas etapas ya prácticamente entrando a la recta final iniciamos todas las actividades correspondientes a esta semana correspondientes a esta nueva y última etapa que ustedes ya están presentando dentro del proceso educativo de cada uno de ustedes en pantalla ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea estamos en la asignatura de ciencias naturales estamos en la unidad número 11 evolución de la vida compuestos químicos de la atmósfera origen de las de las moléculas orgánicas son los temas que nosotros vamos a tratar en esta clase estamos en el tema número 2 vamos a ver relación entre la bio los bioelementos y las biomoléculas vamos a ver cómo se han ido desarrollando vamos a ver de acuerdo a determinadas teorías científicas cómo se ha ido desarrollando cada una de estas etapas tienen ustedes el tipo de tarea tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones recuerden que el trabajo es individual deben leer el compendio de unidad 11 tema número 2 pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías es necesario qué es lo que tienen que hacer para la presente semana dice en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad la primera dice qué importancia tiene conocer el desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología sobre el origen de la vida la siguiente actividad dice qué diferencias podemos establecer entre biogénesis y biogénesis que ustedes igual ya vamos a ir viendo este este proceso y el número 3 dice cómo derrotó pauster o cómo de derrotó o la postura pasteur acerca de la biogénesis y nosotros vamos a ver justamente este es un tema bastante importante y obviamente hasta la actualidad nosotros utilizamos en la conservación en la purificación de determinados alimentos los cuales nos sirven obviamente para evitar el contagio con determinados micro microorganismos que son patógenos son bastante peligrosos para la salud recuerden que el trabajo es de 100% escrito para ello en la parte superior de su hojita tienen que desarrollar el la rotulación a continuación ustedes tienen las recomendaciones la rúbica de calificaciones en función de la tarea y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma estamos en unidad número 11 con el tema relación entre bioelementos y biomoléculas correspondientes a la semana número 2 de fecha 16 de diciembre del 2024 esta tarea permite entregas desde el 16 de diciembre la fecha límite entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación es el 5 de enero a ver el no aquí esta fecha estamos mal la fecha en la fecha de estas fechas lo que ustedes tienen para la entrega de este trabajo es prácticamente la que ustedes tienen en relación a las otras materias aquí es de en esta no se ha corregido la fecha de entrega de esta actividad entonces ustedes el hasta el fin de este mes tienen ustedes para presentar esta esta actividad eso quiere decir hasta el 30 de junio y el 5 de julio será la calificación correspondiente a esta actividad entonces estas fechas obviamente son están erróneas estas fechas de aquí están erróneas en cuanto a la entrega tienen que fijarse tienen que establecerse en función de las de las fechas que ustedes tienen de la tarea que vimos de las otras dos materias adicionales que les doy una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de esta en función de esta tarea vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema y vamos a ir hablando justamente vamos a ir viendo vamos a ir analizando sobre la evolución de la vida los compuestos químicos de la atmósfera primitiva y el origen de las moléculas orgánicas como se fueron estructurando como se originaron dentro de este sentido vamos a ver la relación entre los bioelementos y las biomoléculas desde el punto de vista de oparín la atmósfera primitiva era rica en gases y exenta de oxígeno en este entorno los gases atmosféricos reaccionaron entre sí para formar compuestos inorgánicos sencillos y compuestos orgánicos algunos tendieron a asociarse y producir estructuras un poco más complejas que con el tiempo originarían una forma primitiva de organismos celulares el antepasado común de todos los seres vivos prácticamente dentro de este proceso de formación química sabemos que la materia que forma parte de los seres vivos está compuesta por un 95% de bioelementos básicos para la vida tales como el carbono el hidrógeno el oxígeno el fósforo el nitrógeno entre otros elementos más pero estos los que les acabo de nombrar son los más abundantes en todo organismo vivo en todo ser vivo este tipo de elementos están presentes en la tierra o estuvieron presentes en la tierra primitiva un 4.5 por ciento de bioelementos secundarios también están compuestos por el azufre por el magnesio por el calcio por el sodio por el potasio por el cloro y el 0.1 por ciento por óligo elementos tales como el hierro el cobre el zinc el magnesio el cobalto el molibdeno el silicio el diodo niquel entre otros elementos obviamente de menor que menor escala estos al combinarse entre sí produjeron pequeñas moléculas que dieron origen a las macromoléculas o biomoléculas mediante el proceso de polimerización cuál es el proceso de polimerización vamos a ver más adelante cómo se fueron formando cómo se fueron prácticamente fusionando unos con otros las macromoléculas o biomoléculas son de dos clases primeramente son de que la primera clase o la primera características es que son inorgánicas y otras que son orgánicas las macromoléculas inorgánicas son compuestos que no siempre tienen el carbono presente en su composición química pertenecen a este grupo todas las sales minerales como el sodio el potasio e incluso el agua en cuanto a las biomoléculas orgánicas por este lado forman parte de la estructura de todos los seres vivos llamados también organismos estos están constituidos por células las cuales poseen una organización interna que permite a los seres vivos desempeñar las funciones básicas de la vida tales como la nutrición el metabolismo y sobre todo la reproducción esas son las tres funciones básicas o las funciones básicas de todos los órganos o los seres vivos las biomoléculas se clasifican en cuatro tipos son carbohidratos son lípidos son proteínas y nucleótidos eso nosotros ya habíamos visto en clases anteriores en en estos compuestos siempre está presente el carbón de hecho una de las características fundamentales que nosotros siempre hemos venido tratando y recordándoles a ustedes es que todo ser vivo todo ser biótico como lo quieran llamar va a estar compuesto 100% por en este caso por carbón va a estar compuesto por carbón el carbón va a ser la parte esencial de el componente de un ser vivo entonces esa es la característica fundamental nosotros como seres vivos en el hombre como tal está también compuesto de carbón tiene sus estructuras tienen sus células compuestos de carbón en cuanto a los aminoácidos en el espacio y un hay un reportaje bastante esencial bastante bastante sui generis se le podría decir en el cual obviamente si regresamos al punto anterior en el cual determinados investigaciones científicas en cuanto a la formación de nuestro planeta dicen que todos los componentes que nosotros hemos visto anterior incluidos del carbono los carbohidratos los lípidos las proteínas los nucleótidos son de origen alienígeno eso quiere decir que son de fuera del espacio que al ingresar al estrellarse contra la superficie de la tierra fueron obviamente periódicamente alimentando a la corteza de a la corteza terrestre y obviamente de la combinación de la temperatura de gases de humedad obviamente se originaron los seres vivos eso determina una 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 postura científica una determinación científica en ese sentido nosotros tenemos aquí los aminoácidos en el espacio hoy día no se puede demostrar que el origen de las biomoléculas sea extraterrestre pero lo que ya está descubierto o nos han descubierto nos muestran que vale la pena seguir investigando esta teoría y la nasa está en ello tienen un protocolo para futuras y no tan futuras extracciones eso quiere decir que están tomando muestreos de determinados cuerpos celestes y lo están comparando están haciendo análisis para determinar si realmente de del espacio procedieron todos estos o estos componentes que obviamente al final dieron origen a la vida mientras es el es el redactor de este de este de este fragmento dice que mientras escribo este supuesto la sonda osiris rex lanzada por la nasa está ya en órbita del asteroide renu y si todo va bien recogerá muestras y estará de vuelta en dos años y se encuentran aminoácidos no habrá ningún tipo de duda de que las biomoléculas todo lo que son los compuestos que tienen los seres vivos son de origen extraterrestre como les había mencionado al hablar de extraterrestres a nosotros nos han metido a la idea a la cabeza que son los seres pequeños de otro espacio del espacio de otros planetas no cuando hablamos de extraterrestres significa de todo lo que está en el espacio nuestro exterior y que por obviamente por acción de la fuerza gravitatoria de atracción que tiene la tierra obviamente fueron atraídos y se impactaron periódicamente contra la superficie de nuestro planeta lo que obviamente alimentó todos los organismos todos estos componentes y obviamente se fueron mezclando hasta dar origen a la vida en cuanto a los compuestos químicos de los seres vivos aquí tenemos los bioelementos perdón como están compuestos los elementos químicos en relación a las biomoléculas tenemos las moléculas orgánicas toda molécula orgánica está compuesta por azúcares por grasas por proteínas por ácidos nucleóicos mientras que las moléculas inorgánicas son las que prácticamente son las aguas y las sales minerales ellos obviamente tienen otro tipo de estructuras prácticamente todas estas siempre van a estar alimentando la célula como tal la parte fundamental del origen de toda la vida de los seres que se encuentran en la tierra en cuanto a la aviogénesis y la biogénesis la aviogénesis en primera instancia es la primera línea de pensamiento también conocida como generación espontánea que vamos a ver un poco más adelante intenta explicar la creación de la vida en el planeta tierra a partir de materia inerte que implica el desarrollo de un ser vivo esta es una idea disparatada pero que ya el ser humano en un inicio obviamente ya estuvo desarrollando determinados estudios los cuales obviamente estaban totalmente erróneos y posteriormente determinados estudios de nuevos científicos obviamente refutaron todos estos conocimientos y obviamente dieron una idea definitiva la idea de que algunos seres vivos podrían surgir por otros procesos más allá de la reproducción estuvo muy difundida hasta mediados del siglo 19 en este sentido grandes pensadores propusieron sus ideas y teorías entre ellos aristóteles durante el año 384-322 antes de cristo quien admitía que la materia no viviente puede originar vida por sí misma algunos científicos como rené descartes durante el año 1596-1650 e Isaac Newton durante el año 1842-1727 adoptaron a la abiogénesis para explicar el origen de ciertos organismos y el médico Jean Baptiste van Helmond durante el año 1577-1644 sustentó que los ratones se originaban por generación espontánea eso quiere decir que no necesariamente tenía que haber la unión de gametos que no era necesario que exista la unión sexual entre macho y hembra para poder reproducir los ratones sino que era de una reproducción espontánea que solito se multiplicaba cosa que es totalmente errónea las investigaciones de Francesco Ridi durante el año 1626 y 1697 quien propuso que los gusanos de los cadáveres eran parte del ciclo de la vida de las moscas de la de Lázaro Spalliacini durante el año 1729-1799 el cual concluyó que la presencia de microorganismos se debía a la exposición de los estratos al medio externo y los experimentos de Luis Pasteur durante el año de 1822 al 1895 sobre los orígenes de los organismos sepultaron definitiva la definitivamente la teoría de la generación espontánea o a biogénesis porque la mayoría de esta época de la biogénesis prácticamente estaba totalmente errónea tenía ideas disparatadas acerca del origen de la especie de las especies de la el origen y la reproducción el mantenimiento de cada una de las especies entonces prácticamente era una una serie de falacias lo que se conoce dentro del punto de vista científico y aquí tenemos a continuación tenemos las características de la biogénesis la biogénesis prácticamente la teoría sobre la creación de la vida a partir de materia inerte como un ser inerte como ustedes pueden observar ahí una en el primer gráfico redondo piedras por ejemplo y las piedras son seres inertes están compuestos por determinados minerales no sienten dolor no se reproducen no pasa nada están ahí esta teoría de la a biogénesis pretendía determinar que a partir de estos seres inertes obviamente se podría generar vida cosa que es totalmente errónea en este sentido los o los seres vivos surgían por generación espontánea no necesariamente tenía que haber unión sexual para que existe una reproducción es decir que se reproducían solitos la materia no viviente puede originar vida como les había dicho las piedras cualquier cualquier tipo de mineral algo que sea abiótica obviamente ellos en primera instancia decían que podría originar vida los seres vivos surgen más allá de la reproducción cosa más disparatado en los seres vivos sólo se pueden mantener mediante la reproducción más allá de la reproducción no hay nada más que puede existir a estas a esta teoría de la biogénesis existieron prácticamente tres científicos los cuales obviamente descartaron todo este proceso en cuanto al método de van helmon los ratones se originaron a partir de camisas sucias por ejemplo y trigo en lugares oscuros cosa que es totalmente errónea cosa que no no tiene nada que ver prácticamente esto fue una falacia total el otro supuesto de vermiformes que dicen que los gusanos surgen de los cadáveres cosa igual que fue reputada y obviamente que más adelante se dio a conocer cómo se desarrollan los los gusanos que nosotros podemos observar en los cadáveres y la creencia popular por ejemplo los sapos las cabras y los cocodrilos podrían surgir de la transformación del lodo por ejemplo había determinadas creencias basadas en la religión basadas en determinadas cosas bueno en una en esa primera etapa a partir del siglo diecinueve o antes del siglo diecinueve todavía existía una alta un alto índice de analfabetismo y este alto índice de analfabetismo obviamente originaba que se dieran todos estos estos comentarios porque no son ni siquiera supuestos científicos sino prácticamente son comentarios dentro del de la sociedad entre comillas que iban originándose la sociedad científica y también la población en general para separar para sepultar todas estas ideas erróneas que se desarrolló en la aviogénesis nace la primera postura que es de paustero pasteur y la biogénesis ya no la aviogénesis sino esta es la biogénesis pasteur determinó a partir de esta nueva teoría a mediados del siglo diecinueve luis pasteur refutó la creencia profundamente arraigada desde la antigüedad que sostenía que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica inorgánica o de una combinación de estas dos pasteur demostró con sus experimentos que la teoría de la generación espontánea era una falacia y postuló la ley de la biogénesis que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente o de la unión de dos por lo menos macho y hembra tomando en consecuencia las sugerencias de sus colegas pasteur realizó las siguientes experiencias utilizó matraces de cuello recto y matraces de cuello de cisne ya vamos a ver qué es un matraz estos tenían los cuellos alargados que se van haciendo cada vez más finos hasta terminar en una apertura muy pequeña en forma de es en cada uno de ellos colocó cantidades iguales de caldo de carne o caldo nutritivo y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo por ejemplo no sé si ustedes han han escuchado por ejemplo la leche la leche por ejemplo el proceso de pasteurización quién tiene una idea qué será el proceso de pasteurización cuando nosotros vamos al supermercado decimos o la leche tiene que estar pasteurizada para comer pero ustedes se han preguntado qué es la pasteurización quién me puede quién tiene una idea de qué será la pasteurización alguien que haya trabajado en queso por ejemplo en lácteos ahí se aplica bastante este proceso de pasteurización sacas la grasa dicen de la leche más allá que sacar la grasa de la leche verán que la pasteurización como tal lleva el nombre de pasteurización justamente por luis pasteur y nosotros tenemos acá en la en el último en el último párrafo prácticamente viene un proceso de explicación de eso y se tomando en cuenta que las sugerencias de sus colegas pasteur realizó los siguientes la siguiente experiencia o experimento utilizó matraces de cuello recto y matraces de cuello de cisne estos tenían los cuellos alargados que se van haciendo cada vez más finos hasta terminar en una pequeña abertura en forma de eso ojo con esto en cada uno de ellos colocó cantidades iguales de caldo de carne o caldo nutritivo y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo entonces qué es el proceso de pasteurización el proceso de pasteurización si nosotros tomamos extraemos a través de los reños una cantidad de leche por el hecho de que el animal como es un organismo vivo es un ser con vida genera determinadas bacterias y por ende la ley el organismo de la vaca obviamente transmite esas bacterias a la leche por ejemplo ahí tenemos una serie de microorganismos que son bastante peligrosos para la salud y obviamente que afectan directamente a los pulmones para eso se utiliza el proceso de pasteurización e inventado por luis pasteur cuál es el proceso de pasteurización es elevar a grandes cantidades a grandes temperaturas a la leche con la finalidad de que determinados microorganismos mueran de igual manera la misma cantidad de leche es elevada a bajas cantidades de de temperatura bajo cero de igual manera para eliminar cualquier tipo de bacterias que se encuentren presentes en la leche ahora por qué por qué subir la temperatura y por qué baja la temperatura hay microorganismos hay bacterias que mueren con el calor hay otras bacterias que mueren con el frío eso quiere decir que las que mueren con el calor son resistentes al frío las que mueren con el frío son resistentes al calor por lo tanto es importante subir y bajar considerablemente los niveles de temperatura en este caso por ejemplo de la leche este es el proceso de pasteurización con eso se elimina cualquier tipo de microorganismos que presentes en la leche y obviamente se vuelve un producto apto para el consumo humano siempre estamos pendientes en todo ese proceso aquí nosotros tenemos el experimento de pasteur tenemos el líquido nutritivo tenemos cómo se fue desarrollando cada una de estas cubetitas que ustedes pueden observar aquí de estos recipientes redondos con un cuello a eso se denomina matraces dentro del laboratorio estos matraces obviamente tienen determinados compuestos en este caso pasteur lo utilizó con caldo de carne dice de acuerdo a la experimentación este caldo de carne fue elevado a grandes temperaturas lo cual permitió que se evapore y obviamente eliminó cualquier tipo de micro de microbios o de microorganismos dentro de presentes dentro del caldo si nosotros normalmente compramos una libra de carne y nos vamos a preparar por ejemplo una sopa el momento que nosotros le hervimos el momento que sube a grandes temperaturas ahí se van a eliminar gran cantidad de microbios presentes en la carne siempre van a estar microbios presentes en la carne hay que tener mucho cuidado por eso es preciso consumir los alimentos bien cocidos porque muchas bacterias muchos microorganismos obviamente se mueren a elevadas temperaturas de de calor después de un tiempo en función de este experimento tomó muestras de ambos y detectó microorganismos en el caldo del matraz de cuello recto por el contrario en el líquido del matraz de cuello de cisne no encontró microorganismos de esta manera pastor demostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior de esta manera del caldo así refutó la teoría de la generación espontánea y demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior entonces aquí tiene un una determinación en latín que dice omne omne vivus ex vivo que significa este principio científico significa un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de los de la microbiología moderno entonces aquí obviamente pastor refutó todas las ideas erróneas que tenían los antiguos predecesores y aquí tenemos el dato final que es la pasteurización una de las aplicaciones prácticas de la de la controversia sobre el origen de la microbiología o de los microbios fue la pasteurización que es la paso de pasteurización proceso de eliminación selectiva de microorganismos por calentamiento lento ampliamente utilizado en industria de los alimentos no solamente de la leche sino en varios alimentos por ejemplo en la pasteurización de la leche esta se mantiene a unos 62 grados centígrados durante unos 30 minutos para eliminar las bacterias microbacterium tuberculosis por ejemplo la tuberculosis está presente en la mayoría de la leche por eso es importante hervirla no hay cómo consumirlo consumirlo directamente de la vaca al ser humano y ojo cuidado porque de pronto por ahí está presente esta bacteria y las consecuencias pueden ser fatales un microorganismo presente en el ganado vacún está este microbacterium tuberculosis siempre está presente en el ganado vacuno que puede causar tuberculosis en los seres vivos afectar directamente a nuestros pulmones gracias a pasteur a blas pasteur es que nosotros podemos dar gracias a este descubrimiento gracias a este experimento que desarrolló es que podemos eliminar la mayoría de las de los de los microbios presente en determinados alimentos en un inicio obviamente no estaba dispuesto para ello sino más bien para demostrar que la teoría de la abiogénesis que decían que los seres vivos pueden producirse a partir de seres inorgánicos era totalmente una idea descabellada y loca sino que obviamente los seres vivos necesitan de otro ser vivo para poder reproducirse eso está demostrado ampliamente pero al demostrar a través de este experimento pasteur obviamente los seres humanos aplicaron este método esta aplicación para eliminar determinados microbios de alimentos lo que les hacía más beneficiosos para el ser humano y menos peligrosos al momento de consumir entonces ya saben cuando ustedes tengan por ejemplo la famosa leche natural la que venden de forma no tratada por ejemplo la leche es importante que ustedes hiervan a la leche por lo menos unos 30 minutos para que esta bacteria de la tuberculosis obviamente se elimine de la leche y no sea perjudicial para el consumo humano esa es la parte fundamental entonces son las consideraciones y el tema que nosotros hemos podido tratar en el desarrollo de la presente clase en las siguientes clases seguiremos ampliando un poco más sobre estos temas en función del origen de los seres vivos en nuestro planeta cómo se fueron originando y cómo se reprodujeron esa es la parte fundamental señoras y señores de esta parte llegamos a la final de este proceso educativo ha sido un gusto haber compartido con ustedes les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase que ya esa sí es la última y obviamente en las siguientes semanas yo les daré llegar ya saben el cuestionario para que se ayuden es un cuestionario creo que es de 30 preguntas de esas 30 preguntas 10 son las que van al al examen final y ya con ese material yo pienso que ustedes se van a tranquilamente se van a apoyar para que ustedes puedan sacar una nota bastante alta y obviamente no tengan ningún tipo de dificultad señores y señores de esta manera me despido todos ustedes un fuerte abrazo que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase gracias licenciado una buena noche gracias licenciado una buena noche gracias licenciado una buena noche gracias lic Lei настолько muy